¿Qué es el gobierno de Ecuador? Para servir al ser humano integral. Se tomó la decisión de poner en marcha dentro del litoral ecuatoriano el nuevo hospital de Manta, el hospital del niño en Guayaquil, la maternidad del Guasmo en Guayaquil, el hospital Teófilo Dávila en Machala, respecto de la sierra, el hospital San Luis de Otavalo, el nuevo hospital de Ibarra, el nuevo hospital de niños, Baca Ortiz en la capital, en Quito, el nuevo hospital de Eugenio Espejo, también en la capital, en Quito, la ampliación del hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, y en la Amazonía, el nuevo hospital de Tena, el hospital del Agua Agrio, el nuevo hospital de Limón Indanza.